Bueno, están muy guapos, están muy guapos. Emilia, pues es que Dios la hizo así. Viene de serie, sí. Y fíjate, Dani, ¿qué voy a contar? Dani, desde que se operó, está guapísimo. Digo, Emilia, ¿viene de serie? Viene de serie, o sea, es que Emilia nació así. A mí le sienta bien el medio kilo que ha cogido, ¿verdad? Más hombre. Yo creo que más de medio kilo. Más, más, pero... Bien, bien, bien. Diría, Emilia, estar fuertote. Hermoso. Hermoso, hermoso. Que eso fastidia, pero vamos. A ver, ponte así, eso es, eso es. Vamos a ver. Un poquito más a tu izquierda, Emilia. Y tú también. ¿Yo también? Sí. Pero yo es que, yo mando bastante, no sé, vale, lo digo por eso. No, tú tienes... Yo me tengo que ir a casa ya. ¿Cómo es? Es que estamos con un conflicto porque no se quiere vacunar contra la gripe. ¿Ya empezamos como todos los años? Ya empezamos como todos los años. Le da el mejor argumento que tengo y es que nunca me pongo mala. Ya. Eso es así. Ya, ya. No, esto es como el dentista. Si ya no me duele. Pero es raro que ella no quiera una aguja. No, lo es raro. No, 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 no. Hay una cosa que yo debe de ser de género, biológico. Tienes que hablar con Camile Paglia a ver si esto lo tiene estudiado. ¿Por qué los hombres se vacunan y las mujeres no? Es verdad, es verdad. No sé si las mujeres siguen viendo con esperanza a Miguel Bosé o algo así. También hay casos raros. Siempre ha habido coleccionistas. Pero la importancia de la vacuna de la gripe este año es que activa las defensas que te prepara para lo que pueda venir. Y luego descarta que si llegas a un hospital con unos síntomas determinados tengas gripe en vez de coronavirus. Exactamente, porque estás vacunado. No, yo le voy a dar una vuelta. Fíjate que voy a ir al médico de la Asociación de la Prensa el lunes y voy a ver qué. Porque la Asociación de la Prensa nos vacunará a todos. A mí el doctor de la Morena me vacuna todos los años. ¿No te enteras de que te ha pinchado? No, pero si a mí eso no me importa. Aquí venimos Rosa Belmonte y hoy nos espera Federico, el doctor de la Morena, con un cambio de tercio de banderillas. Y nos pone dos vacunas. ¿Ya os habéis puesto aquí una vez? Sí, hombre, todos los años nos llevas de la oreja. Bueno, pues guardo, es que me ordena Enrique, dime el número porque ahora todavía se pueden comprar. A lo mejor dentro de un mes se pone de moda y no queda ninguna. Se la han llevado los chinos todos, o sea que cuidado. Bueno, vamos a ver. Tenemos un debate fundamental en que nos ayuda Lucía y nos ayuda mucha gente. Yo no acabo de ver que sea en el vídeo del amor. Yo ese vídeo mía que lo he analizado, ¿eh? Y yo no acabo de ver el selfie. Yo tampoco, ahí hay camarógrafo. Yo creo que no le da el brazo. ¿Y quién tenía una torbe? A ver, pues. Tú no hagas referencias que la gente no pueda seguir, Emilia. Bueno, pero explícalo. No, 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 mejor no lo expliques, mejor no lo expliques. Bueno, pero... Pero no, yo lo que digo es que no me da la distancia de eso, no me da el brazo, tal y como es. Otra cosa es que sea o el palo selfie y yo decía el verduguillo selfie. Es decir, que haya cogido el verduguillo, haya instalado ahí la cámara y ahí sí. Las manos están ocupadas. No, la de él no. La derecha de él no. No la está metiendo mano, quiero decir. Pero no, pero no se ve tampoco la mano. No se ve. No se ve. La puedes tener en la lumbar. Sí. Que es una postura también muy clásica. Muy clásica. Claro. Bueno, como apriete mucho la lumbar, la parte, porque claro, es una cosa tan escualida. Ayer hablamos de la foto fija. No es seguro porque, insisto, sí que hay movimiento de la cámara, pero... Yo opto por Julio o por la amiga. Pero ahí hay un tercero. Es un trío. ¿Tú crees? Porque hay muchas... No, no, no te digo en esa particular, pero las fotos del barco, las que están así... Ahí hay un tercero. Hay un tercero y un cuarto y un quinto. No, no, pero hay... Son orgiásticas esas fotos. Pero hay terceros, claramente. O sea... ¿Y terceras? Bueno, ahí tiene... Sí, sí, tercero. Ana tiene una amiga rulla. A ver, ¿puede ser Julio o puede ser la amiga de Ana? Porque yo no veo tampoco al padre de Ana haciendo el vídeo. Mejor no entrar ahí. Pero la gran cuestión es si es selfie, que a mí no me encaja técnicamente, tendría que volverlo a ver. La verdad es que es una cosa rara. Ahora, lo que sí hay que decir es que esto rompe. Yo te echo una de las esquinas, la mando de madrugada. Sobre esa cuestión. Que es, en lugar de feliz cumpleaños, cumpleaños febril. Porque es la fiebre. O sea, nunca jamás se había visto nada igual. No, no. Es que nunca podíamos haber imaginado a Enrique Ponce en esa... Ni a Enrique ni a nadie. Ni a ningún torero. A lo mejor algún otro, un poco más... Que no, hombre, que no. Que estemos más habituados a ver la imprensa rosa. Que no, tú te imaginas. Clásicos así guaperos. Oscar Higares, Javier Conde. Que no te lo imaginas. No, digamos, Morante y compañía. Ni a Mitri, no, no, no. No, no, no. Ni Camino, ni Jesurín. Pero fíjate, Rafi Camino igual sí. No. Bueno, Rafi Camino le vimos en la isla. Sí, sí. Supervivientes. Sí, pero eso de salir con la novia en cama o en las almadas. La novia con 22 años, que cumple 22. No, pero yo creo que es un... O sea, hay como un volcán explosivo, que es el que suele estar cubierto por la lava y... Sí. Y es el que el más letal... El pinatubo. Sí, sí. Y yo creo que Ponce ha pasado eso. Lleva tantos años contenido que se ha... Eso es una de las teorías... No, pero es que sobre eso a mí me han dado mucha información. No estaba tan contenido, ¿eh? Bueno, yo he visto su Instagram y usted está siempre haciendo el canelo, vamos. Sí, sí. Pero en Colombia, en México, no estaba contenido. Es más, en México había un sitio donde se descontenían bastante los toreos españoles, que eran grandes figuras que iban a México. Ahí tenía una afición enorme. Y ahí estaba pues la hija de Alemán y otras grandes aficionadas taurinas y que le llamaban una finca los seteros. Porque también había homos. Los seteros. Y... Era como la finca de Playboy, esa de... Más. Porque en México siempre es más. Porque había cuernos. Siempre es más. ¿Y si empiezan a hablar? Hombre. ¿Esas féminas? ¿Esas féminas si existen? Que esas féminas no hablan porque están casadas o divorciadas. Iban a lo que iban. Porque sean profesionales del silencio. No, 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 no. Era profesionales del vicio del torero, que el torero tiene mucho morbo. Las muleteras, ¿no? Dice Alaska. Sí. Es que los hay. Y las ha habido siempre. Sí. De todas maneras, en todas estas fotos que se hacen, tiene que haber un descarte. Porque todas están estupendo. Tú haces un reportaje de fotos, hay mucho descarte. Tú no lo ves demasiado pelú al diestro de Chile. Sí, me he fijado. Me he fijado. Pero eso gusta a determinadas personas. Pero, o sea, lo que te... No, o sea, aparte de todo lo que hemos hablado del virus, yo no sé yo no sé cuánto, el tema del verano era este. O sea, es que tú... No había otro. No había otro. No había otro. No, no, pero tú te ibas a cualquier cena y por lo menos tres cuartos de hora dedicabas al tema. Y después una hora más. Una hora más. Defensores y detractores y personas que defienden la postura de Ponce, otros que se manifiestan partidarios de Ana, los que somos palomistas, porque yo lo he dicho aquí, que en Paloma... Además, no se escucha mucho Paloma Cuevas. Sí, pues le mandamos un abrazo enorme y si quiere entrar, insisto en el... Pero el cielo del peludo me he fijado en eso y que lleva el bañador demasiado bajo. Sí, pero porque quiere que se marque esa zona... Porque es muy... Es una forma de... Entre que ella se sube la braga del bikini para que se le vea el blanco de... No, para que se vea la depilación total. Yo lo he pensado, aunque Isabel dice que no, que es para que se le vea el blanco de la marca. Yo creo que es como tú, que es para ver la brasileña. Desde luego, en el puerto cuando estuvo... Y... Y... Y Nenunco. En el puerto cuando estuvo, había un cachondeo que no era... O sea, había una peña taurina Paloma Cuevas. Bueno, hubo dos carteles, las cosas como son. Y ahí se cargaron en el puerto, se cargaron a la Vuelta a los Toros. Sí, sí, totalmente. Porque entró más gente de la que podía haber, porque estaba el torero y estaba la niña, y se cargaron, la Junta de Andalucía tuvo que prohibir las corridas. O sea, han cargado hasta la de Ronda. Además de que ella en un par de ocasiones, si no me equivoco, estuvo en el tendido. Y eso también hace que haya más que lleve. Le cogió el toro, pero vamos, de peligro de verdad. Con Ana Soria en la plaza y con la amiga rubia de la que habla Emilia, de la que hemos hablado aquí, Pili, Pilar, que puede ser también una de las que están... Vamos a llamarla Mari Pili. No, hombre, no sé, se llama Pilar, pues Pili, Pilar. De todas maneras, lo más fascinante... Esa es una canción también de los 80, Mari Pili. Lo más fascinante de todo es que la persona que llamara a Ana Soria para confirmar fuera Rafa Mora. A mí es lo que más me tiene sorprendida. A mí lo que más me choca es que, lo comentábamos ayer con Alaska, es la primera vez en que una nueva generación que ha nacido ya en el selfie, de una manera, en el cierto modo, natural, me resulta, bueno, más que nada pasmoso. O sea, yo no me escandalizo ya por nada porque he visto muchas cosas, pero me resulta apasmoso esa exhibición de la intimidad. Pero claro, es que hay una generación que a los cinco años ya estaban dándose selfies. Para ellos lo normal es vivir. Ya no saben, la realidad es una película, la película es una foto, la foto es lo que yo diga, lo otro es un comentario. Tú no eres mi novio, eres mi like, y tú no eres mi like, eres mi novio. O sea, es una mezcla de ficción, realidad, imagen, cosa. O sea, pero no, que es que no había pasado y esta es la primera vez. La comunicación ha pasado a realizarse a través de las redes sociales. Totalmente. Y eso también es verdad. Segunda prueba de que aquí hay cierta provocación, Federico. Eso sin duda. Porque Ana Soria acaba de, bueno, ayer publicaba con motivo de su 22 cumpleaños, cuatro imágenes de su tierna infancia. Imágenes en las que tiene la edad de las hijas de Ponce, más o menos. Y en una de ellas está montada en un caballo blanco, que es muy parecido al caballo blanco que hace tres días montaba Paloma Cuevas en otra publicación. Sería otro caballo. Provocación. Tienes que hacer un análisis. En otra foto sale vestida del Real Madrid. Eso me parece muy... Le pega mucho, además, la camiseta blanca le pega... Yo le quiero preguntar a Isabel, como experta, en el análisis de las imágenes, ¿tú crees que hay maldad en Ana Soria contra Paloma? Mala es, Emilia, ¿eh? Me encanta. Eso es para que lo digas tú y no ella. Yo creo que hay provocación. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ella se ha sentido también agredida, porque también la habrán dicho de todo. Y dice así... Bueno, primero, ¿quién destapa esto? Es ella. Es Ana. Es Ana, dice... Bueno, es Ana, porque el círculo lo destapa, porque ella dice, bueno, vamos a ver. Yo estaba en México viajando con ella. Dicen que se conocieron hace 12 días. Pero, hombre, por Dios, si el selfie que se hacen en México se había ido ella con él ya a México. ¿Tú crees que una niña de 20 años que tendría entonces, o para cumplir 21, se va con un torero a México si no están muy, muy, muy liados? Y también es una forma de provocar una reacción inmediata del torero, porque acabábamos de vivir el confinamiento. Es decir, ya está bien, yo no soy la querida. Aquí te comprometes. Y te vienes a Almería, deja la finca y... Pero no concuerda entonces con los comunicados que manda él. Pues que es que él está hecho un día. A ver, no concuerda porque si ella quiere llamar la atención de Paloma y el otro manda... No, no, ella quiere llamar la atención de él. Es decir, que yo no soy tu querida. O soy tu mujer o no soy nada. Sí, pero no concuerda entonces que el otro manda un comunicado, que es un comunicado como que es mandar el currículum de Paloma Cuevas, que ahora estudia en Boston y no en la Complutense. No sé muy bien por qué. Y me llevo muy bien con ella. Y hablamos todos los días. Yo creo que eso es más Paloma. Eso es Paloma. Eso parece que es un remitido de Paloma. Paloma Cuevas yo creo que está muy preocupada con toda la razón del mundo porque las niñas van al cole. Es que el mismo cachondeo que hay... Las niñas se enteraron por un pantallazo de los padres. Por un pantallazo de la revista, sí, sí. Es así. Pero hay una cuestión que es ella la que lo provoca también. Que él... Yo, ¿sabes cuál creo que es? Le he dado muchas vueltas. Hay un momento, si recordáis, que es cuando alguien publica. Eso tú llevarás la cuenta. Alguien publica que cuando el confinamiento, Ponce yacía con su todavía esposa legítima, etcétera. Paloma. Cuando ya estaba con Anita. Y hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. A ver, aquí se apuntó la semana. Es que eso se supo. Ayer se anionó. Y claro, ya es decir, mira, Enrique, se acabó. O eres mío o te vas a morir. La semana pasada aquí hablamos de que no nos concordaban las fechas. Y hay que recordar, que lo dijimos aquí, que él tenía un salvoconducto para ir a ver el ganado a las fincas. Claro, oye, menudo ganado. Pero el ganado no se llamaba igual ganado. No, o ganado y ganada, de todo. Pero cuando sale esa noticia que sale, cuando ya han salido las primeras noticias, cuando aparece la historia que es bastante sordida, porque eso solo puede venir de un sitio. Y desde luego no es Enrique. Pero si lo primero que se dice es que se van a dar un tiempo. No, no, no. Lo primero de lo que se haga... Cuando dicen que se acostaba con su todavía esposa legítima... No, semana, a ver, semana. Cuando sale la información de semana, no sale la... No sale la pasoria. A las horas de salir a esa revista, es aquí Beatriz Cortázar que dice las iniciales. Sí, que dice las iniciales. A, S. Y al principio se dice eso, que todavía no están separados y que se van a dar un tiempo... No, pero yo voy a unos 15, unos 20 días después, un mes después, cuando sale que, estando con su señora... No, no, esto es mucho más reciente. Hacían vida conyugal. Sí, sí. Y claro, eso, eso no. Es que no, pero realmente si es... Y ahí es donde está Salem, el plan exhibicionista. Primero, es su generación, son así. Claro. Y luego se lo puede permitir y luego le da la gana de decir, pero qué puñetas es eso, hombre. Es una cosa generacional en cualquier caso lo del autobombo, el autofelicitarse, porque, insisto, ella se dice a sí misma, y dice, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más amada de lo que nunca sabrás. Feliz cumpleaños a mí. Bueno, eso puede, Paulo Coelho. Es verdad, no he mirado las posts. Mira, esas frases son tan idiotas que solo pueden venir de Federico Mocha, Xi Jinping, que hace frases así. Un archivador de esto, como el que tienes aquí. Voy a ver de qué canción de Ozuna lo ha sacado. Nada. Mira, hay una película china que ha hecho ahora Xi Jinping de propaganda que es Acantilado Rojo, que se puede ver en Movistar. Y es una síntesis perfecta entre el machismo más recalcitrante militarista de China, imperial, y la cursilería absolutamente inimaginable, superior a Hugo Chávez y a cualquier cosa que hayamos visto, que es una gili, pero una gili inimaginable, con cierto aspecto de cabra. Mira que las chinas pueden ser guapas. Pues esta consigue ser fea, pero es igual, es lo que les gusta. Y hace cosas tales como que hay dos armadas, una de medio millón y otra de millón y medio, algo así. Lo hace John Buu, o sea que es un tío especialista, misión imposible, es un tío que sabe hacer escenas de acción, con 3D, es una cosa impresionante, las escenas de guerra. Y aparece esta cursi, y dice, ¿y no crees que si yo le invitara a tomar el té, esto podría resolverse de otra manera? El marido, que es muy paciente, dice, yo creo que no, están aquí nuestros hombres, tal vez después de vencerla. Y no podíamos, y entonces ella se pone a pintar, y continuamente pinta la palabra paz. No, no, hace más de estas, continuamente. O sea, es una cursilería que yo no había visto ni siquiera en Aló Presidente Venezuela. Esta frase tiene de dueño, es de Milne Christopher Robin, Milne Christopher Robin. Está también en los carteles esos de, ¿cómo se llama esta cosa? Mr. Wonderful. Es que es todo lo mismo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué le habría regalado Enrique Ponce a su amada? Y no vale hacer gracias. Un anillo. No vale hacer gracias. Un anillo. O sea, ¿que lo sabes? No, no, no lo sé. No, no, no. Vale, vale. Igual la semana que viene si ves más fotos. Un anillo. Ahora, lo que está... Y va más por la fiesta de... No, no, no. Está claro que cuenta con la aprobación del padre. Una piscina de bola. Yo sé si la aprobación del padre. A mí me ha llegado que el padre mira para otro lado porque... No, 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 pero el padre a mí me ha llegado que esto se resuelva. El padre está encantado. A mí me ha llegado que esto se resuelva rápido. A mí me ha llegado que está un poco de... También es cierto que seguramente de cara a la galería dice... Estaba en el barco con ellos cuando se estábamos... A ver, pero sí que sí. Pero si el primer día que Enrique se va a cenar, se va a cenar con los padres y el padre está encantado. La respuesta de Ponce ha sido... No sé si el padre pagó la cuenta del restaurante o no. No, él paga Ponce. El paga fantasma, bueno. Le ha regalado un anillo y si no lo veréis. Dice, ¿y un corazón puro? El anillo de pedida. Es esta chica. Pero si no se han separado. Pues a mí me ha regalado un anillo de pedida el día de mi cumpleaños y no me hace ninguna ilusión. Depende, si la bola viene en seis meses, sí. No sé. Bueno, es que tú no te has casado nunca con Ponce, claro. No, la frase de Ponce es... Mira, Ponce se las inventa él mismo, ¿eh? Dice, ¿y un corazón puro que te hace ser más bella por dentro? O sea que... A ver, analízala, Federico. Mira, es que es una cursila. Pero cuando uno está enamorado... Sí, hace... Ahora, yo he estado enamorado y tontadas de estas lo he escrito, ¿eh? La verdad es que... Yo he escrito haikus de cierta enjundia. Esto es de un poco que cursí... A nivel de bachillerato elemental. Claro. Tampoco hay que pedirle a Ponce que... Además, escriba. Se limita la A dentro del corazón en el albero y ya vamos a viajar. ¿Sabes quién ha defendido a la pareja? Rocío Carrasco. Rocío. 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 No sé si eso habla a favor o en contra. Rocío ahora es colaboradora. La gran amiga de Eduardo Inda. Es verdad. Es su gran defensor. Es el único que conozco que es amigo de... Pues ella colabora en un programa de corazón. Sí. Y claro, como colabora en un programa de corazón, tiene que hablar de las vidas de los demás, que es algo que se suele pedir cuando vas... Bueno, otra esquina que le he mandado, porque tenemos que hacer un corte, irnos a B.O. y respirar un poco, pero es lo de Doña Doña. Bueno, espera. No, no, pero eso espera porque quiero opiniones. Vamos a B.O. Eso y tomaba a Chabelita. No podía... Mi primer día aquí, no... Ah, vale. ¿Qué tal novedades? Novedades de Chabelita. ¿Puedo decir algo? Chabelita. Chabelita se ha quedado un poco... Conejada. Ah, por eso. No. Quien tuvo, retuvo. Demos B una oportunidad. Efectivamente. Bueno, B.O. Este sistema que limpia el aire, que antes era de uso profesional y que podíamos encontrar en otros sitios que no fueran nuestro domicilio, nuestro negocio, bueno, pues ahora podemos tenerlo en casa y además con un descuento del 15% para todos los oyentes de este programa. Llamen al 900-730-122, lo repito, 900-730-122 y pregunten por B.O. porque van a conseguir precisamente eso, que el aire que estamos respirando dentro de nuestros espacios cercanos esté limpio y yo creo que es el momento perfecto para que lo que nos llevamos a la nariz entre perfectamente limpio. Es más, cuando la nariz es en sentido estricto de aire. Aire, aire, sí, sí, sí. Porque está el mundo muy echado a perder. Efectivamente. Ya saben, pregunten por el descuento. Oye, vamos a ver, antes de Isabel está inventando unas cosas que casi mejor que nos cuentes algo lo de Chabelita y luego de la otra crónica de mañana. A ver, no sé, no llevamos así nada, bueno, sí, llevamos aquí. No digas eso, todo lo contrario. No juegues con esas cosas que son muy graves. Vamos a ver. Chabelita, a ver, es poco, ¿eh? Lo que tengo. Pero, ¿os acordáis que algo va a pasar en la vida de Chabelita? Algo, sí. Algo, vale. Pues será dentro de tres semanas. Solamente voy a... Ponen antecedentes, pero no todos los señores saben que lleva mareando la perdiz. De que algo iba a pasar, algo iba a hacer, que iba a cambiar su vida. Aquí dijimos que no era boda. Efectivamente no es boda. Si es algo personal... Pues va a tener un niño. Yo he preguntado si era el lab concursante de esa casa que va a empezar, ese reality que va a empezar ahora. Solo Sola. Sola, Solo Sola, sí. ¿Se llama así? Solo barra Sola, se llama. Solo Sola, bueno. Bueno. Y me dicen... Digo, es algo personal, pero no hay boda y hasta ahí puedo leer. Todo se dará en tres semanas. O sea, que no es ese programa porque empieza esta semana. No estará embarazada. ¿Y tres semanas por qué? Ah, bueno, que está esperando los tres meses. Bueno, claro, la confirmación o algo así. ¿Y que grababa disco con su madre? Podría ser. A ver, la madre, acordaros que la madre viene ahora, empieza ahora un programa. Eso no cambia su vida. Un programa que lleva en el cajón cuatro meses. Lo que cambia la vida es un bebé. Eso sí que te cambia la vida. Pero no lo anuncias por capítulos. Pero no lo anuncias por capítulos. Lo que decíamos antes, esta generación lo anuncia todo. Sí, también es verdad. Anuncia que le ha salido un grano, que tiene que le duele la cabeza. No, y no sé si se habéis metido vosotros en TikTok. Eso ya es... Yo no, porque eso es una herramienta china. No, no, yo quería averiguar lo que era. ¿Y lo hiciste? Y no, 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 me lo dicen, no, me metí a ver lo que era y es realmente... Pero la gente está... No, sí, pero la gente está muy enganchada a eso. Sí. Demasiado, para mi gusto. Sí, que yo no sé cuánto de dónde sacan el tiempo para hacer, porque para hacer un vídeo es como un rodaje de Titanic. Hay mucha economía de la nada. Sí, sí, la gente es que tiene tiempo para todo porque no tiene nada en la vida. Se lo han regalado todo, se quejan de todo, se aburren como una ostra y entonces se dedican a fotografiarse, a hacerse... Pero no solo es para niños, para chavales de 16, 17 años, no, 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 que los hay ya con eso negro que se lo hace, que están todo el rato con el TikTok. Yo he contado aquí que yo hace dos años en Francia, en un museo de Monet, que es la casa, estudio, donde pintaba Monet, que está además donde los nenúfares y toda esa cosa. Yo he visto entrar en el estudio, donde están las reproducciones, porque los originales están en museos, las reproducciones tal y como las tenía Monet. Yo he visto entrar un grupo de japoneses con esto en riste, así, y ver todo sin ver, porque todo es así, terminar y salir sin haber visto ni un solo cuadro, ni un papel directamente. Y no eran dos, eran como 20. Los que no llevan tableta, ya no hubo móvil. No, había unos que llevaban, había unos que llevaban, estos sí, otros llevan tableta y otros el palo selfie. Pero todo mirándolo. Pero eso también pasa en los conciertos, que ves a todo el mundo grabando la canción y dices, ¿para qué has ido al concierto? No, no, es que ya es una perturbación, es que ya viven en la imagen. Y te haces el selfie directamente con el cuadro detrás, que es lo que pasa con la Gioconda. La gente ni mira el cuadro, directamente pasa el selfie. Sí, pero eso también está pasando en cosas que a veces, por ejemplo, los periódicos, los probes medios, confundimos Twitter con la realidad. Por supuesto. Anda, que no hay periodistas que han perdido la cabeza por eso. Porque entras en Twitter y te vuelves loco. Acabas peleándote con el matado de Guatemala, que además resulta que es mentira, no es de Guatemala, sino que es un tío que te odia, que es tu vecina. Un voto de esos, efectivamente. Bueno, hablábamos antes de la pausa de Ester Doña, Federico. Parece que no se ha presentado de momento, sus razones debe tener, para no haber acudido al tanatorio por el marido de Sandra Falcó. ¿Es verdad que Tamara tampoco pasó ayer por allí? Yo no sé si por la cuestión mediática estuvo Cayetana. Yo creo que Tamara no estaba en Madrid. No está en Madrid. Ester Doña ha protagonizado la gran portada de esta semana en la revista Hola. Tú dices que llevas una esquina por el alivio de luto. El alivio de Doña Doña. Yo no le saco el pares. Yo apuesto a que el próximo... Sí, sí, es la hermana pequeña que ha tenido Zeta Jones. Está muy guapa. Sí, sí, y con un peligro. Yo digo que el próximo es italiano, porque es una mujer... ¿Italiano no tuvo ya uno? Lo tendrá, pero ahora es otra cosa. Ah, no, esa era la del italiano. O sea, era cuarto marido. Cuarto, porque ella había dos, uno que decía que no, porque en Inglaterra decía que no había... Pero es que a mí me parece que solo han pasado cinco meses del óbito. Pero es una mujer tan peligrosa, la portada de Ola, tal y como mira, y eso solo a los italianos les encanta. A ver si me engaña, si la engaño yo. Yo tengo ganas de verla, a ver cómo colabora en... El lunes se estrena. El lunes en Televisión Española. Ella tiene un carácter complicado, según dicen los que la han tratado más. Muy complicado. Y el problema del directo en televisión es que es muy fácil sacarte de quicio. Yo le comuniqué la noticia a Tamara y me dice que no sabía nada. Te estoy flipando, Dani. Digo, pues ahora voy a empezar a hablar de ti. Claro. Y me dice, ya, ya. Me dice, me estás dejando helada. Es que ha pasado lo que decimos que iba a pasar, ¿eh? No vamos a... Pero a más velocidad porque ahora todo es muy rápido. Mucha más, efectivamente. Hay quien decía un año y yo dije menos, cinco meses. Mira, compartirá plato, por ejemplo, a lo mejor con Rocito, porque colabora en ese mismo programa. Hablando de las islas de los más. Pero además es la misma cadena que ha vuelto a renovar a Tamara. Sí. Pero Tamara y ella no van a coincidir porque no trabajan, no graban en el nuevo plato. Como Lola, Lola no era la casa de donde nació Tamara. Sí, pero luego debieron tener ahí algún tipo de problemilla que creo que se está resolviendo porque Tamara ha vuelto a las páginas. Sí, bueno, pero el problema de Ola también era un poco que a Ester Doño se le dice tanto protagonismo. Hombre, sobre todo el lío que tuvo antes de morir. Con toda la historia. No, pero viene de hace tiempo. Pero os acordáis el día en que estábamos esperando aquí con Beatriz Cortázar al teléfono el comunicado de ruptura. Sí, 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 sí. Con los hijos que habían asegurado que lo iban a dar y efectivamente a las 11 de la mañana no sé cuánto, no sé cuánto, a las 10 de la mañana. O sea, y tal, y resulta que se juraron más amor que nunca. Pero si se iban a separar. Sí, pero aquí nos estamos olvidando también. Vale, el marqués ya ha muerto, nos da mucha pena, tal, 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 tal. Pero en esa entrevista de Ola no se pregunta ni por el famoso, lo que pasó, vamos, en el Eurobuilding. No, no, que acabó en comisaría, que acabó encarcelado con una denuncia por malos tratos. Ni se habla de esos famosos vídeos del cuchillo. El cuchillo, no se habla de determinadas cosas. No se habla de nada. Me da mucha pena y el marqués ya se ha ido y está en el cielo. Sí, bueno, pero cuéntenos ustedes, Terdoña, qué pasó. Sí, para eso está. Igual en Televisión Española... No, por eso te digo que ella va, claro, no lavas entre algodones. Igual que si tuviera algún... Bueno, pero también te digo que en Televisión Española también va a ir entre algodones. Ya veremos. Mira, esto... Me da a mí, Televisión Española no es un plató de Telecinco. Salvo que hables mal de Federico del Gobierno, no va a tener ningún problema en Televisión Española. A mí me hace gracia que un aristócrata, porque podemos decir que ese aristócrata esté en Televisión Española. ¿Tú crees doña? ¿No? Doña, doña. ¿Doña, doña? Yo he vuelto a mirar el reportaje y la foto que más me llama la atención es esa en la que aparece con un vestido de novia de segundo reemplazo. Con un escote halter, un cuello halter. Es que es un satén de color blanco, rosa, que puedes utilizar perfectamente para casarte. Ah, pues que lo use para cuando se... Sí, pero antes de casarte, yo me quedo con la última foto que está enseñando el hombro. Que eso sí que es un alivio de luto, parece la viudita naviera. O sea, enseñando el hombro y poniendo una cara como de prima hermana de Anita Soria, como si tuviera 23 años sin ningún marido. O sea, que es como diciendo, Marco, Marco. O sea, llamando al novio me chocaría equivocarme. Porque es una mujer que a mí me da miedo. Lo que no se me la entre es una belleza que asusta. Ahora tiene que coger... O sea, no sé, pero yo es que viendo que hay a Ana Soria así, bueno, te vas a complicar con una doña. Exacto, exacto. Yo este verano, en comillas, de pronto, viendo, veo un paseo, digo, y va. Pero si hay muchas. O sea, había como una docena de Anita Soria, aún más jóvenes, aún más guapas, maravillosamente vestidas, encantadoras, y además que iban a misa y salían. Y que llevan el mismo tinte todas. Pero eran unas bellezas, dicen, pero válgame Dios, de cabeza no sé. Es que España ha mejorado mucho. Pero cómo ha mejorado la especie. Y es verdad que la CIMEL ha ayudado. Pero que iban diciendo, oye, tú te has dado cuenta. Y llevan todas el mismo pelo, el mismo largo, el mismo corto de pantalón, etcétera. Y hay otra generación que viene después de Ana Soria, que también apunta maneras. Yo me he fijado en Benny Cassin, y también apunta maneras. Es que en Levante son más desatadas, eso es tradición. Pero comillas, formal, madre mía. Oye, las mismas también iban a misa, ¿eh? Sí, pero llevan bikini recortado. No, pero oye, es la primera vez que yo veo en tiempo una iglesia llena, con una misa de verdad, con un cura diciendo misa de verdad, y unas fieles. Sabía en latín. Bueno. Porque nos quedan unos minutos, bueno, un rumor, una publicación de una foto, Federico, en la que se ve a colate con Raquel Pereira, la ya ex de Alejandro Sanz, porque ha firmado el divorcio, lo ha ratificado el cantante en las últimas horas. Pero eso es igual una relación de amistad que tiene de Miami. Miami es que te aburres bastante, Miami es un sitio pelín aburrido. Pero bueno, están muy bien estos cantantes, cómo nos tratan, sí, fatal, no sé qué. Sí, claro, claro. Pues fíjate lo que he pasado con Alejandro, si yo te contara. Colate es una persona con un nombre. Si yo te contara, como es Pau. Pues Pau, como es Pau. Eso cuando estaba Serena. Sí, sí, sí. Pues mira, ahora que hagan un dúo, Paulina y Alejandro Sanz. Bueno, no nos has dicho ni un tema de la otra crónica de momento. Yo estaba esperando. Ah, por supuesto, por supuesto, hablamos de razón. ¿Por qué no? Sí, claro. Porque además a los lectores les interesa mucho, o sea, es... Sí, cómo no. Sí, es verdad que a nosotros... Es un tema eterno. Es un tema, es como una novela. Cada día hay un capítulo nuevo. El mayor y la menor, pero sí hay montones de películas, de teatro, eso ha pasado toda la vida. Hay bastante profundidad, sí. Luego llevamos una entrevista muy buena sobre... Bueno, que es un tema muy sordido, pero como hacía tiempo, bueno, llevamos una portada internacional, pues está bien. Sobre una entrevista con una íntima amiga de Ghislaine Maxwell, la madame de... Bueno, madame, como se la llaman los medios, de Epstein, que cuenta unas cosas que son... Dice, bueno, a mí mi declaración favorita dice Ghislaine se quería casar con él, pero era demasiado vieja y gorda. Pues estaba muy bien. Por eso, es una cosa... Bueno, claro, es que Anita Soria. Y Anita es mayor de edad. Sí. ¿Cómo le llamaban el Lolita Tour? Lolita Express. Lolita Express, donde iba Clinton y todos estos. Es que sale Andrés de Inglaterra, porque como es muy zote, sale en todas partes, pero ahí la clave es Clinton. Más de 50 viajes. Mira, como los demócratas mandan en la prensa, eso no es escándalo. Mira, mirando para otro lado. Hombre, pero como los manoseos de Biden, tocando a las niñas. El vídeo que lo sacamos nosotros, que lo publicamos aquí en Libertad Digital, lo mires por donde lo mires, es de un baboso metemanos, viejo. Oye, que las niñas son de 8 o 10 años, no es tal. Bueno, pero en una campaña electoral, ¿cuántas fotos de esas te puedes hacer? ¿Con niñas? ¿Con discapacitados? ¿Con señoras viejas? Para la niña de 12 años, no metes la mano así. No, 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 no. Pero luego, además, que hace una cosa, siempre el mismo chiste, que eso es de alguien más tal. Dice, nada serio, ninguna cita seria hasta los 30. Mientras le echa la manita. Y hay un momento en que una de las chicas le dice, papá, porque está el otro. Que le llama la atención. Una esquina más. Que dice, papá, que se la lleve. Una esquina más, Federico, y un tema más, Emilia, o por lo menos una negrita de tu columna. Ah, bueno, bueno, saco una cosa, lo del yalurónico, de Pablo Iglesias. Ah, sí, el que se podría haber puesto... El marqués de yalurónico, sí, sí, sí. Dani, ¿en qué consiste? Ayer lo dijimos. El refreshing. El refreshing de bolsas oculares. Lo que yo me hice. Sí, bueno, que no te hiciste, que te hiciste una sesión. Yo me hice una sesión porque no iba a ir más a que me pinchara Carla. Te lo hizo Carla Barber, que ha sido noticia este verano, ya lo sabes, Federico. Desde que se llama Amor con Diego Matamoros constantemente, que ahora, por cierto, nos cuentas qué ha pasado con Benji Aparicio y Laura Matamoros, Dani. Pero, ¿en qué consiste exactamente lo que se podría haber hecho Pablo Iglesias? Son pinchazos en toda la zona de los ojos, que son oxígeno. Bueno, el globo ocular no, orbital. Oxígeno, y eso te va bajando y te va absorbiendo lo que es la ojera. Te quitan las bolsas. Y te quitan las bolsas. Eso sí, durante dos semanas puedes estar haciéndote así y son como las burbujas de esas de explotar. ¿De los paquetes? Sí. Y estás al rato. ¡Clic, clic, clic, clic! ¿Explotan? Ahora, este hombre... Eso es maravilloso. Por eso, por eso, decía Alaska, se ha dejado el pendiente. Porque si dejas el pendiente, te fijas en que lleva un pendiente. Claro, y el moño. Y el moño, pero no en los ojos. ¿No te has fijado que las presentadoras de televisión, cuando vuelven de la temporada, empieza la temporada, todas han cambiado el pelo? Para que todas veamos el pelo y no veamos lo que te has hecho. Lo que sí es evidente es que el ceño fruncido ese que solía... Lo tiene basalizado. Lo tiene total... O sea, está radiante. Está radiante como... Sí, sí, como si hubiera encontrado una ilusión. Sí, es posible. Sí. Un tema y despedimos. Que nos viene el cine, el teatro y hay que dejar tiempo para todo eso. Emilia, a ver. A ver, Emilia. Hombre, pues llevamos también una... Bueno, Raquel Welch cumple 60 años. Luego llevamos una historia muy buena. Un momento, Raquel Welch cumple 60. 80, perdón. Ah, vale, te iba a decir porque digo... Claudia Schiffer. Ya quisiera muchas veces 60. Te iba a decir, porque nací del año bisiesto. 80. Y luego llevamos una historia sobre la nueva directora general de Radio Televisión Española que tiene un parentesco así un poco... Curioso con cosas del gobierno y tal, y está divertida. 80 años. Fíjate, y Concha Velasco que deja de presentar cine de barrio, Federico. Y además no se sabe si ha sido decisión propia o decisión propia de Televisión Española, quiero decir. Porque ya no se retira, ¿eh? Dez años, sí. Carlos me parece que lo contaba el otro día en Chic. Hombre, es que hay que pagarle a Bono, hay que pagarle a Montoro, hay que pagarle a Ester Doña, es que caos. No, Bono, pero Bono está en Telecinco. No, no, no. En Televisión Española he leído yo que... No, yo, vamos, el otro día fue el debut, el martes me parece, el lunes o el martes, de José Bono en el programa de... De Ana Rosa. De Sonsoles. Ah, de Sonsoles. No, no, pues yo digo una tertulia en la primera, que estaban Cristóbal Montoro, Bono y no sé qué otro amigo de la humanidad. Pues desde luego anunciaron en Viva... Bueno, no sé, era de profesión tertuliano. Yo lo estuve escuchando, sí, sí, que era tertuliano, iba a ser tertuliano de Sonsoles. Vamos, y le vi. Mira qué ocasión para una periodista de raza, como dicen, para preguntarle por su fortuna. Sí. ¿Cómo es posible que siendo el socialista más rico, nadie haya preguntado de dónde jaca para tanto como destaca? O sea, nunca ha habido una investigación sobre la fortuna de Bono. Y no será por caballos. Y Concha Velasco estará esta temporada en el programa de Bertín. Que como lo han grabado después del confinamiento... He leído que empieza con Lidia. Con Lidia Lozano en... Bueno, eso puede ser tremendo, ¿eh? Sí, porque ha tenido un verano tela. Después del coronavirus, el aislamiento, el yate... Lo grabaron en julio. Tú te abres y cuentas a lo mejor lo que nunca pensaste contar. Va a contar, una de las cosas que cuenta fue cómo fue la boda con Charlie. Todo. No, todo no. ¿Cómo llegó Charlie? Tarde a la boda. ¿Qué dices? Media hora tarde. Se fue con unas amigas de Bertín. Porque se fue con unas amigas de Bertín a cenar a un japonés y después a Joy. Y llegó tarde. Y Lidia tuvo que dar con su padre media hora vueltas con el coche a la iglesia para que se presentara. El lunes, no se sabe si el propio lunes debuta en Televisión Española, Bono Montoro y Leire Pajín. Ese es el magnífico. Ya me acordó. Ah, o sea, ¿qué va a ser? De boys. Acuna Matata. ¿Os acordáis la pasarela Maputo cuando estaba de la Vega Vogue y Leire Pajín moviendo el esqueleto y está el rulé? Pues ya solo nos falta Viviana Aido con el flamenco. Pero Leire Pajín la están tratando de rescatar o algo así, ¿no? Porque últimamente la vemos más en él. Estará postulando. Que se hará acabado el chollo de Baselé. Claro. Que lo pagó Zapatero, lo pagaba España. El sueldo de esta lo pagamos nosotros. A cosa de las mujeres. Una generosa donación. ¿Y cuál era aquella que era secretaria de Sevillanas? Esa. Esa Viviana. Viviana Aido había tenido solo un cargo, que era la oficina del flamenco. Y ahí pasó directamente a Ministra. Porque su padre pertenecía a un gang del PSOE, que era el de Alcalá de los Gazules. Y entonces, para quitársela de en medio, o sea, Chávez no podía más. Y entonces le pidió, encarecidamente, aparte de las jóvenes, de esta, pero por el padre, por el cacique, el padre que le hacía la vida imposible en el partido, quitarse de en medio a Mimaleni, como llamaba Magdalena, y a Carmen Calvo. Y contaba que engordó cinco kilos desde que no tenía cerca a Carmen Calvo y a Magdalena Álvarez. Porque llegó la paz a su vida. Podía dormir por la noche. No le despertaban, no le daban la paliza. Era un hombre feliz. Pasaba la vida en el gallo rojo trincando, comiendo y venga. O sea, pero... Y de ahí viene del clan socialista de Alcalá de los Gazules, que era muy poderoso, era el padre, y coloca a la niña, cuya única actuación pública había sido la oficina del flamenco. Y la de ministra. Y la flamenca, ¿cómo la definiste tú? Bueno, era muy flamenca, además muy chula. Pues ya, hasta aquí. Era muy guapa. ¿Eh? Era muy guapetona. Era guapetona, más que guapa. Sí. Guapas, guapas. Era un poco muñequita de flamenca de la televisión. Sí, de la que se pone encima. La que se pone. Bueno, pensaste, una medida estupenda, ¿no? Era un oasis en el desierto, porque comparabas con el resto y decías, madre mía, el amor de más ojo. No, hombre, pero esa portada de Vogue no se ha repetido. No, no, eso es extraordinario. Que nos tenemos que despedir de la crónica rosa, pero solo hasta el lunes. El lunes va a volver toda la información del corazón, Federico. Pero es que nos tenemos que ir al cine, al teatro que viene a llanta. Encarna va a entrar para hablarnos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que yo creo que merece una visita anual, ¿no? Una vez en la vida. Y Juanma también entrará un par de minutos para que habléis de fútbol. Me imagino que, no sé, ¿qué tenéis que contaros? No sé, se ha tirado de vacaciones, estoy muy enfadado con él. Juanma. Cuando alguien tiene la oportunidad de hablar mal del Barça todos los días, a todas las horas, estar de vacaciones me parece peor que desertar en una guerra civil. Ahora, Messi te corre el riesgo de que arruine al Barça. No, Messi se va a quedar en el Barça. Pero le van a multiplicar por tres la ficha. No, no, sí es igual. Va a quedarse el último año y va a querer demostrar que él puede con todo. Y ahí esperamos que Ramos haga su tarea. A Ramos está estupendo últimamente. Ramos está, a partir de ahora, Don Canela. Nada de canelita. Don Canela. Oye, que nos faltó con Guardiola, que si no lo eliminamos, ¿eh? Y vamos a ver. Bueno, bueno. Dos minutos y aquí estamos. Gracias, chicos. Hasta el lunes. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.